Yo creo que efectivamente es un momento propicio para organizarse, para dar la batalla porque estamos en manos de un loco, estamos en manos de un psicópata, efectivamente de un tipo con una personalidad psicopática que está definida entre quienes estudian el comportamiento más que como un psicópata como un tipo que se caracteriza por tener lo que se llama la triada oscura, que es la psicopatía, entendida como un tipo que no tiene empatía, que es propio de personas que no tienen remordimientos y para los que la moral y las normas éticas son completamente diferentes. El maquiavelismo es la otra pata de la triada que caracteriza también a un personaje que tiene actitudes cínicas y que adopta estrategias cuyo único fin es beneficiar sus propios intereses, o sea, más claro agua. Y la tercera pata de la triada es el narcisismo que define al vanidoso, a esa persona que fantasea con un poder ilimitado y que cree tener y merecer un estatus superior. Esto es lo que tenemos en la presidencia del gobierno de España. Oye, has hecho una descripción perfecta, la tía de oscura. Ahora no es el único en este gobierno. Pero es que este tipo gobierna España. Es que es un peligro para la seguridad nacional. Es que tú tienes al frente del gobierno de España a un tipo definido por esta personalidad, definido pero no en abstracto, sino en concreto, con sus hechos. Es decir, que cada uno de los hechos que lleva haciendo desde que llegó al gobierno la primera vez, yo diría que desde que llegó a la Secretaría General del PSOE, porque primero lo preparó dentro, está definido por esta personalidad. Este es un hombre que resulta un peligro para la seguridad nacional. O sea, no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de salvación, de legítima defensa que decíamos el otro día. Entonces, ante esto, es que hay que rebelarse. Hay que primero no callar. Primero decirlo. Primero enfrentarse a esto. Y enfrentarse en España y enfrentarse en Europa. Este es un caudillo que, por ejemplo, la decisión que anunció ayer de un Consejo de Ministros para implantar el estado de alarma en Madrid, que lo puede hacer por la ley orgánica del 81, es una decisión tomada desde la soberbia y desde la venganza. Porque este tipo, en fin, cuando vio que el Tribunal Superior de Justicia le quitaba la razón, pues tomó una decisión desde el resentimiento contra los jueces y contra los madrileños. Ojo, que no es contra Ayuso. O sea, es contra Ayuso, pero a quien hace daño y a quien odia es a los madrileños, porque no le votan a él. O sea, odia a los ciudadanos y hace daño a los ciudadanos de Madrid. O sea, que la gente no piense, va, esto va contra el PP. No, hijo mío, no. Va contra ti. O sea, va contra cada uno de los ciudadanos que se ven afectados por el totalitarismo de este tipo, que es un soberbio, un déspota. El problema es que él no toma las decisiones pensando en el interés general. Él toma las decisiones pensando en sí mismo, ¿no? Entonces, él es un soberbio que no puede soportar que haya un tribunal por encima de él. Es un déspota. O sea, él está por encima de la ley. Él, su gobierno, toda la gente que lo apoyan están por encima de la ley. No puede soportar que venga a un tribunal y le quite la razón. Y entonces toma esta decisión para proteger a los madrileños. No, para que se note quién manda.